Gracias chicos Esperemos que los demás Entren Vamos a ponerles acá Ok Vamos a esperar a estos muchachos Si me escuchan Si se la escucha teacher Bueno gracias Disculpen pareciera que alguien No sé si esto es problema ya directamente De mi PC O es un problema de otra cosa Pero al parecer si alguien entra antes que yo Pues toma el host Y ahí nos genera el inconveniente que Nos pasó el lunes Así que esperemos Les voy a regalar un minutito más Antes de comenzar Así que pues Ya casi ¿Y qué tal? ¿Cómo les fue hoy? Cuéntenme en el medio tiempo Que esperamos un ratito ¿Qué tal? ¿Todo bien? Gracias a Dios Sí, teacher Very nice Very, very nice Ok Lo importante es que estén bien Que están aquí Y pues vamos a dar inicio a la clase So, good evening Everything new So, don't worry about that And everything That is Can be regarding To the unit number five And the rest of the unit number four If we don't finish today If we don't finish today It's gonna be up to Monday Right So, tomorrow's class Is gonna be a recap Ok So, el día de mañana Vamos a tener un repaso ¿Verdad? Para los que estemos acá No vamos a tocar ninguna No vamos a tocar ningún topic nuevo Lo que alcancemos a hacer hoy De la unidad número cuatro Ahí va a quedar Y lo que vamos a terminar Va a ser ya el día lunes Para poder comenzar las cinco ¿Verdad? Y así el día viernes cuatro Porque el dos de En este caso el dos de noviembre ¿Verdad? Que es el día de los santos difuntos No nos vamos a ver Nos vamos a ver hasta el viernes El viernes ya acabaríamos totalmente el módulo ¿Verdad? Que sería el cuatro Entonces, ese sería como que Lo que vamos a estar viendo o haciendo Así que Pues ahí es lo que va a pasar el día de mañana Aquí vamos a estar, ¿Verdad? Con los que se pueda ¿Verdad? So, got questions ¿Tienen ustedes alguna pregunta? Nope Ok So, continuamos entonces Vamos a continuar And here is where we stopped Right Good evening, George George David Right So, this is will be This is what What we were studying yesterday Right Regarding to the Uncomfortable nouns We finish up to here And we finish just With Uncomfortable nouns In English That they count The furniture The advices Work News Information Luggage And money Right So, those ones In English Are considered Uncomfortable nouns Right They will be like A kind of a section Right Someone can say Luggage can be count Right You can count Your luggage Yep But they consider It as uncountable Right So, it will be like A kind of a section Of the whole routes So, aquí tenemos Verdad Lo que es Los no contables Decíamos ayer Y con esto terminábamos O cerrábamos la clase Que los no contables En inglés Verdad Eran esos de acá Que se consideraban No contables Alguien me puede decir Pero el medio teacher De equipaje Si se puede contar Porque se pueden contar Las maletas Verdad Si la maleta Si el contenido No Entonces Utilizan la unidad De medida Verdad Para Saber cuánto pesa La maleta Verdad Se va por Por pesaje Si no estoy equivocada Dentro de lo que es Los Los Airports So Con esto cerrábamos No sé si ustedes Tienen alguna pregunta Duda Nope No hay preguntas No hay dudas No hay dudas Así es entonces Continuemos A ver si esto se mueve Cuando no quiero que se mueva Se mueve Si se mueve So This Will be One of the interesting parts That we have Regarding to plurals Right Which is The spelling Let me see Let me make it bigger Are you able to see It well like this Oops Lo miran bien así Para los que tienen pantalla pequeñita Verdad Si No Yes Si Si Ok perfecto Si porque algunos tienen Su Su celular Verdad Y como que Yo entiendo que la pantalla es más Más livianita Y no nos permite So This Will be Like The spelling Rules There's something Interesting In the spelling The spelling rules The first spelling rules Regarding to plurals Are the same spelling rules That we have For the verbs In the third person Singular In simple present Right So They are most likely The same So you can apply it And you can remember As you might able to see Those rules Are going to help you out To convert Different things Not only verbs En el presente simple En las personas Singulares Estas reglas Son bastante repetitivas Entonces Les van a ayudar A formar Muchas otras cosas Sería bueno Verdad Que Esas si se las aprendieran De memoria Porque ayudan bastante Entonces Solamente para Destacar eso So In the regular nouns Right Whenever we have A regular noun And we want to convert It Into plural We are going to Simple Add DS Right We are going to Add DS That's the only thing That you are going to Do Like here Right Then you have The car Dog Book House And apple So As you might able To see here You have a number Two Right So if you are Going to have Two or more You can add Just simple DS So that it would Be the first rule Right To every plural noun You are going to Add DS Right Or to every singular noun To make a plural You have to add DS So that it would be The first rule Right If you have Two or more objects Plural And S At the end ¿Qué es lo que tenemos Nosotros acá? En la primera regla Nos dice Que en los plurales Se les va a agregar Una S A todos los nombres ¿Verdad? Si usted tiene Dos en adelante Ya se considera Un plural Y a todos Se le va a agregar La S Para saber Que son plurales Esto sería Regular nouns Como lo dice El encabezado ¿Verdad? Esta parte de acá Regular nouns ¿Estamos bien hasta ahí? Sí Todo bien Ok, perfecto Ya vamos a practicar De igual manera Ends In S C H S H X Or Z ¿Verdad? Si los nouns Le terminan En cualquiera De estas Consonantes S La combinación CH La combinación SH X O Z You are gonna add ES ¿Verdad? Le va a agregar ES Eso quiere decir Que si yo tengo Estos nombres ¿Verdad? Como por ejemplo Bus Match Dish Dish I'm sorry Box Quiz You are gonna add The ES At the end To make it plural Right So this will be A rule Right It's not gonna be A regular noun This is gonna be Considered like A kind of Irregular noun Because you are gonna Apply a different Rule on it So we are gonna Have Bases Matches Dishes Boxes And quizzes Pay attention Quiz Has something Special Is the only one That you double The Z At the end And add ES But issues Only in quiz Right No more Nothing else So tenemos acá Algo bastante Especial Como ustedes Pueden ver Los primeros Nouns ¿Verdad? Solo se desagregó ES Pero en quiz ¿Verdad? Tenemos algo Que le doblamos La Z Y le agregamos ES Termina en Z Y se le va a duplicar Una Z Y se le va a agregar S The reason why I don't know It's like a simple Dissection Right That's the name That it receives Tiene una dissection Ahí Que es el único Que se le agrega Una doble Z ¿Verdad? Así sería eso Para que ustedes lo recuerden Es el único ¿Estamos bien hasta ahí? A esta parte de acá ¿Verdad? A estos de acá Ahorita no les pongan Mucha atención Yo no vamos a ir a ellos Solitos ¿Verdad? Nos vamos a quedar acá Ends in vowel Plus Y Like in the verbs Right If you have a verb That is ending In Y But it has a vowel Before So You are gonna Add just S The same happens Here If you have a noun Which is ending In a vowel And Y You are just gonna Add S So like They Key Boy Guy Donkey Right So you just Add here Right You just add The S At the end And that's it Como en los verbos ¿Verdad? Cuando hacemos la tercera persona Si termina en Y Pero antes lleva una vocal Usted le agrega una S Lo mismo pasa acá Si su noun termina en Y Pero antes de la Y Va una vocal Usted le agrega Solamente la S Y ya está plural ¿Verdad? Vamos a hacer S también Porque están hermandados So you are gonna have consonant Plus Y Right Like in the verbs You are gonna add IES So you are gonna have City Cities Right Which is mean that The Y is gonna be removed And you are gonna add the ES Baby Babies Story Stories Paddy Paddy Country Countries Right So in that one So in that one You have to remember Right That if you have a consonant And you have a Y The Y is gonna disappear And you are gonna have IES Right So como pueden ver acá Lo mismo que pasa En los verbos Pero si usted tiene una consonante Y tiene Y Usted quita Remueve Borra ¿Verdad? La Y Y le agrega IES Lo mismo va a pasar con los nouns Ustedes pueden ver acá City Cities ¿Verdad? Y así se va haciendo el cambio ¿Estamos bien con estos dos? Yo escucho Ok Perfecto So tenemos otro ¿Verdad? En la regla de los singulares O en la regla de los verbos En el presente simple Nos dice que son los verbos terminados En CH CH X Z O Pero acá El A O Tiene algo especial ¿Verdad? Si termina en vocal Más una O You are gonna add ES Right BOWEL plus O Si su noun termina En una vocal Más una O Usted solo le agrega La S ¿Verdad? Allá en la regla de los De los verbos Dice que se le agrega ES ¿Verdad? Pero no Acá no Acá nosotros solo vamos a agregar La S ¿Verdad? Eso sería una diferencia Con los plural nouns ¿Estamos bien hasta ahí? Yes Ok Awesome So we are gonna have M In consonant Right Plus O So you are gonna add ES In this part Yes Right So we are gonna have Hero Hecho Right Tomato Potato Right You are gonna have Some others that are exceptions We are gonna see it soon So you add In this case Right ES As you might able to see here Echoes Tomato Potatoes Heroes Right So you have here Right Those ones So you have a consonant Plus O Consonant plus O You see H O R O T O T O Right So ES As an exception Right Those ones As the word says They are a section Piano And photo So these ones You are gonna just add S Right Why Because it's a sound Like piano Piano So in this case Most likely The one that sounds the most Is the vowel Right But not the Consonant So in the photo As well And in the pianos As well It's gonna be just S Remember that Please Recordemos eso Right So once again The ducks Okay So vamos a tener Una consonante Más una O ES Entonces como pueden ver Acá en la palabra Hero Verdad Usted tiene R O En la palabra Echo O usted tiene H O En la palabra Tomato Tiene T O Y en la palabra Potato Sorry Tiene T O Entonces esto nos convierte O nos hace utilizar ES ¿Verdad? Las excepciones A estos Por Perdón Por un tema de fonética Usted ocupa Solo la S Entonces Es porque se escuchan Más las vocales Que lo que son Las consonantes Viano Viano Casi no suenan Photo Photo So In this case Por eso es que se ponen Las S Entonces usted lo puede tomar Sin necesidad de tanta explicación Solamente de excepción Viano Y foro Yo voy a agregar S ¿Verdad? Las demás Van a llevar con ES ¿Estamos bien? Sí Solo Una consulta Eh Todas estas Se Ocupan ¿En qué tiempo? Estas no son En un tiempo Perdón Estaba aguanto Estas no se ocupan En un tiempo Estas son Para los nombres Cuando usted Convierte un nombre A plural Estas son Para los plurales Ajá Sí Entiendo que son De singular A plural Pero Más bien Una oración En la que yo pueda Ver este ejemplo Porque obviamente De ser de contestar Alguna pregunta O alguna conversación Depende de lo que Sí La entiendo Depende de lo que Usted esté hablando Porque En este caso ¿Verdad? Veamos acá Usted puede decir I have A car Y aquí está diciendo Que usted tiene Un carro Y si quiere decir Que tiene dos I have Two Cars Ahí depende De lo que usted Está hablando Si va a hablar De un objeto En plural Singular Depende El tiempo El tiempo Usted lo define En lo que me va A estar hablando Porque El noun A pesar de que Lo diga en pasado Usted Por ejemplo El noun Va a seguir Intangible Porque Literalmente Es la cantidad ¿Verdad? El tiempo Es Indefinido ¿Verdad? Por ejemplo Podríamos Tener O sea Que si yo digo Por ejemplo Yo abordo Dos buses Entonces Ahí sí En inglés En inglés Se aplicaría Vice Vice Ya se le aplica La S Cuando las terminaciones Son En esa regla S Es C H Correcto Así sería Por ejemplo Si usted me dice Que toma Dos autobuses I take Two buses Entonces Ya no puedo decir Bus Sino que tengo Que decir Buses Y ya Está ahí El plural Si Ok Como se dice Entonces Si Aprender Las reglas Para las terminaciones Vea Si En los complementos De las De las oraciones Sí En este caso Serían Los complementos De sus oraciones Lo que sucede Acá Es que ustedes Tienen que recordar Que van a tener Siempre sujeto Verbo Y complemento ¿Verdad? Entonces En el caso De los nouns Los nouns Siempre van a ser Complementos Por lo general A veces Puede que ellos Sean sujetos Dependiendo De lo que usted Quiera expresar Porque Por ejemplo Dos buses Vienen ¿Verdad? Están llegando Decimos nosotros Entonces Aquí ¿Quién es el sujeto? ¿Soy yo? ¿O son los buses? Los buses Los buses Los buses Entonces En los nouns No toda la vida Van a ser Complementos Los nouns Va a llegar Un momento En el que También pueden Ser sujetos Dependiendo De lo que usted Me quiera expresar ¿Verdad? Entonces Lo que cambia En ellos Es que si yo Voy a tener Un plural O un singular Dependiendo De lo que yo Quiera expresarme El tiempo En el que yo Me voy a expresar Yo lo voy a definir Dependiendo Dependiendo Lo que yo Quiero decirle A la persona Que me está Escuchando ¿Verdad? Porque si yo Diría Que venían Dos buses ¿Verdad? Y le cuento A mi compañero De trabajo Y fíjate Que estaba En la parada Y venían Dos buses Y ninguno Paró Entonces Ahí El tiempo Ya me cambia ¿Verdad? Entonces Dos buses Venían Y esto ya Es pasado Continuo ¿Verdad? Entonces Venían Y ninguno Me hizo Parada ¿Verdad? No me pude Subir a ninguno Por eso Vengo tarde Entonces Ahí depende De lo que usted Me quiera Me quiera Expresar Me quiera Decir El verbo Le va a cambiar El noun Le va a cambiar Si usted Tiene un singular O si usted Tiene un plural Dependiendo De lo que usted Quiera decir Entonces El uso Es Only man ¿Verdad? A demanda De usted Ok Gracias ¿Alguien más Sin alguna pregunta? ¿Alguien más Sin alguna pregunta? No ¿Estamos bien? Sí Ok Perfecto Entonces Si estamos bien Eso está bueno Pasemos acá So We are clear With this Pons The six of this ¿Estamos claros Con los seis Esos seis Primeros Yes Si teache Bueno Si Had Es el pasado De have De tener So Vamos a continuar Acá Right It's a small Once again I hate it So this one Right Ends in F Or F E Right So if you have a noun Which is ending Either in F Or F E What you are Going to do Is something Very interesting Right As the same That happens Here In the Y You are Going to Remove The F Or the F E And you Are going To add V E S Right This is going To happen Just in This form As you might Able to See here You have Some examples Leaf Wolf Life Nif Right And you Have two Exceptions as Well Right For you To know So as You see This F Disappears And we Add V E S The F Disappeared And we Add E V E S Once again Right F E Disappeared We Add V E S Right Once again F E Disappeared And we Add V E S So this One It will Be This Rule End With The Sections Of Rift And Clift Right So this Ones Are Gonna Add Just Only S As It Happens Here In Piano And Photo Right So That It Will Be The Ones That End In F And F E Okay So Tenemos Estos Acá Verdad Los Nouns Que Terminan En F Y F E Entonces Si usted Tiene Un Noun Que Termina De Esta Manera Lo Que Usted Va A Hacer Es Remover Verdad Como Pasa En La Y Vamos A Remover Borrar Quitar Lo Que Usted Quiera Usar Más La F Y La F Y La Vamos A Cambiar Por V E S Entonces Como Podemos Ver Acá En Los Ejemplos Verdad Siempre Recordemos Que Estos Van A Ser Nouns Nombres Nombres Que Se Convierten De Singular A Plural From Singular To Plural From Two Or More De Singular A Plural De Dos En Adelante Entonces Acá Ellos Ya Se Están Convirtiendo En Plurales Tenemos Dos Excepciones De Nueva Cuenta Verdad Ustedes Las Van Conocer Como Excepciones Si Tienen Su Explicación Pero Irnos A Otra Cosa Y Así Lo Deben De Conocer Si Ustedes Ven La Palabra Roof Que Es Techo Y Cliff Que Es Alcantilado Ustedes Van Agregar Solo La S Así Como Pasen Piano Y Foro Verdad Tenemos Que Recordar Esas Cuatro Palabritas By Now Por El Momento Entonces Ese Sería El ¿Y solo Son Esas Cuatro Palabritas O Son Más Hay Más Pero Just Now No Estas Son Como La Un Ajá Ajá Mándeme O O sea Hay Más Palabras Así Verdad Que Puedan Tener Esa Excepción Si Hay Varias Palabras Que Ustedes Se Van Encontrar A Lo Largo De Su Camino Verdad De Esta Situación A Lo Largo De Su Camino De La Situación Verdad En Este Caso Con Excepciones Verdad Y No Solo Palabras También Se Van Encontrar Verbos Y Otro Tipo De De Entonces De Esa Manera Sería Por El Momento Recuerden Estas Estas Dos Verdad Que Son Quizás Las Más Comunes Que Se Encuentran Dentro Del Vocabulario Pero Definitivamente Hay Más Siempre Van Haber Más De Todo ¿Qué Significan Esa Live World Life ¿Cuál? Esta En Español Las Cuatro Primeras Ah Cuatro Primeras Esta Es Hoja Por Favor Vean Si Es Hoja Esta Es Lobo Y Esta Es Vida ¿Verdad? O En Vivo Y Este Es Cuchillo Déjenme Ver Esa Palabra Siempre Siempre La Confundo Con Con Hoja Pero Hoja No De Cuaderno No 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 De Cuaderno Es La Hoja De De Los De Los Árboles Es La Hoja De Los Árboles Las Hojas De Cuaderno Se Página ¿Verdad? O Lo que Nosotros Le Llamamos Hoja Por Eso Les Digo Nosotros Le Decimos Hoja Pero En Realidad Deberíamos Decirle Página Que Es La Page ¿Verdad? Entonces Esas Son Déjenme Ver Porque Yo Las Confundo Con La Con La Con La Cosita Del Pan Con La No Sé Cómo Se Llam Lo Del Pan De Caja ¿Verdad? La Que Nosotros Conocemos Como Pan De Caja Yo Confundo Esas Dos Palabras Por Alguna Razón Este Es Hoja Si Esa 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 Entonces Pensé Que Era La La Del Pan Pero Déjenme Ver La Del Pan Esta Esa La Del Pan Ya Les Comparto Y Me Van A Entender Por Que Yo La Le Tiendo A Confundir Esta Es Leaf ¿Verdad? Es La La Hoja De Árbol ¿Verdad? Y Tengo Love Que Es Que Es El Pan Y Si Vamos A Utilizar ¿Verdad? El En Este Caso Lo Políticamente Correcto Sería La Ugaza De Pan ¿Verdad? Que Es Verigracia El Pan De Caja ¿Verdad? Entonces Eso Sería Eso O También Las Cajadas Que Nosotros Le decimos Es Que Lo Que Sucede Es Que Esta Esta Love Es Verigracia El Pan De Caja Pero No Cortado Todavía No Está En Slices Todavía No Está Cortado Sino Que Es Esos Así Los Venden Allá Y Este Se Lo Venden Completito Y Usted Le Hace Los Slices Para Prepararlo Y No Lo Venden Cortado Algunos Si Las Rodajas ¿Verdad? Los Slices Son Las Rodajas Algunos Si Venden Así ¿Verdad? Como Los Que Nosotros Conocemos El Bimbo Y Todo Eso Ya Vienen Así Pero Por Lo General No En Las Bakery Le Dan Literalmente La Hogaza De Pan Y Usted La Tiene Que Cortar Hay Cortadores El 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 Grosor Exacto Si Uno Elige El Grosor Correcto Hay Cortadora De 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 El Pan De Las Hogazas De Pan Y Como Dice Julio Usted El El Grosor Porque La Cortadora Tiene Así ¿Verdad? Sus Cuchillas Y Usted Dice De Tanto Tantas Slices Quiero Así De Hacer El Grosor De Slice ¿Verdad? Entonces No sé Si han Visto Al Pato Donna La Goofy A Mickey Que Hacen La La De Juanito Y Los Y Los Y Los Frijoles Mágicos Nunca Han Visto Esa En Fantas Laminando Finamente La Ajá Laminando Finamente El Pan Y Y Un Frijolito Ajá Sí Ah Pues Eso Esa Y Gracias Eso Así Para que Nos alcance A todos Así Vamos a Hacer Nosotros Right Así Es Yeah I Love To Watch Cartoons Right So Esas Son Por eso Yo Las Confundo Y Siempre Me Voy A Doble Confirmar Porque Si Ustedes Ven La Diferencia Es Solamente Una Vocal Un Slip Y La Otra Sluff Entonces Mi Cerebro No Lo Procesa Aún Todavía Sorry About That But You Already Know Right So Leaf Love The Bread Right The Pan And Let's Continue Right So Here We Have Right Roofed Clift Right So So Esto Es Que Decíamos Que Era Lobo Esto Es En Vivo O Vivo Verdad En Este Caso Y Esto Es Cuchillo Así Que Ahí Estamos Estamos Bien Hasta Ahí Entonces Viene Siendo Live Viene Siendo Casi Igual Como Live Que Estaba Hablando Porque No Si Estoy Equivocada Si Yo Digo Yo Vivo Uno Pone Live Ahorita Se Confundido Eso De Vivir Vivir En Si Y He He Visto Eso Que Al agregarle La S Ya Se Convierte Como Un Programa En Vivo Como La Diferencia O Yo Me He Confundido Depende De Lo Que Estamos Hablando Si Se Aplica Igual La Palabra Si Lo Que Pasa Es Que Hay En Este Caso Como Este Noun También Puede Ser Un Verbo Entonces Si Yo Digo I Live Ahí Estoy Un Lugar Usted Habita En Cierto Lugar Como Por Ejemplo I Live In Lourdes Entonces La Traducción Políticamente Hablando Sería Yo Habito En Lourdes Pero Nosotros Decimos Yo Vivo En Lourdes Esa Sería Como La Interpretación Entonces Depende De Donde Usted Tenga Su Su Noun Veamos Acá Quiero Ver Esto Pueden Ver De Nueva Cuenta Mi Not Pat Lo que Yo Le Decía I Live In Lourdes Por Ejemplo Ya Aquí Esto Ya No Es Un Noun Esto Es Un Verbo Todo Lo Que Vaya Seguido De Un Sujeto Eso Es Un Verbo Eso Es Una Acción Entonces Ya No Es De No Es Más El Noun So Podemos Decir The News Program Últimamente Usan Live Para Transmisiones Si En vivo Algo Así Is Live Correcto Julio Muy Bien So Por Ejemplo El Programa De Las Noticias Está En Vivo Y Aquí Ya Es Un Noun Ya No Es Más Un Verbo Ya Aquí Es Un Noun Ya Es Un Noun Yo Digo I Happy No sé El orden De la Oración Ahorita Pero Se Me Acubre Ahí Yo Digo Feliz I Happy Live 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 O Live ¿Cómo Sería Con La F O Con La Live No Sería Con La Con La V Porque Usted Diría I Live Creo Que Es Así Déjeme Confirmar I Live Happily Y Aquí Este Ya Nos Meteríamos En Algo Más Porque En Este Caso Ya No Podría Utilizar Solamente Happy Tendría Que Utilizar Un Adverbio ¿Verdad? Entonces Yo utilizaría Happily Yo vivo Felizmente ¿Verdad? Entonces No podría Decir I Live Happy Porque Eso Sería Pues Literalmente La Traducción Y En Inglés Eso No Se Puede Porque Sería Muy Tarzán ¿Verdad? Sería All English Entonces Acá Como Es Este ¿Verdad? No Porque Happier Es La Persona La Persona Feliz Es que Lo que Sucede Tengo Una Pregunta Cuando Se Dice Alive ¿Qué Significa? En Vivo En Vivo También Eso Es Alive Alive ¿Y Cuando Se Usa Alive? Dependiendo De Lo que Usted Este Este En Este Caso Pues Diciendo Es Que Esas Palabras Ya No Pasarían A Ser Nouns Y Si Son Nouns Son Utilizados De Diferente Manera Entonces Este Noun Bueno Para Contestarle Lo De Happier Y Ya Voy Con Lo Alive Para Contestarle Lo De Happier En Este Caso Ya Lo Estaríamos Utilizando Como Un Esto Se Laman Comparatives Y Superatives Yo Ya Estaría Comparando ¿Verdad? O Haciendo Una Sobre Comparación De Algo Entonces Happier Puede Ser El Comparativo Como Más 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 Feliz En Este Caso Sí Puede Ser El Comparativo O Puede Ser La Persona ¿Verdad? The Water Is Life Correcto El Agua Es Vida ¿Verdad? Y Si Ustedes Ven Si Ustedes Tienen Un Verbo V Ahora Bien Diga Bueno Con eso Que Mencionaron De Alive Este Más Que Todo Eso Yo Los Así Como Que En La Mente Le He Guardado Todo Lo Que Tenga Que Haber Como Con Vida Que Tiene Vida Alive Seres Vivientes Seres Vivientes Si Y Como Esta Ella Vive O Vive Perdón El Vive O Ella Vive Entonces Es Como Alago O sea Que Tiene Que Tiene Que Tener Vida A lo Que Se Está Mencionando Sí Muchas Gracias Correcto Sí También Entonces En Este Caso Ella Está Con Vida Esa Sería Una De Esas Pero También Es También Para Broadcasting Es Como He Is Still Alive Aún Está Con Vida Aún Está Con Vida Pero También Está Alive Como Usted Lo Decía No Solamente Es Que Alguien O Algo Está Con Vida Sino Que También Se Utiliza En Este Caso Para Lo Que Es El Broadcasting O La Transmisión De Noticias Entonces His Verdad His Is Alive Broadcasting Es El Broadcasting El Está Grabando En vivo Y Allí Tenemos La Palabra Que Me Hacía Referencia Sanders Entonces Y Streaming El Streaming Depende Puede ser En vivo O puede ser Que simple Sencillamente Como ustedes Hacen Streaming Al ver El video Nuevamente De la Clase Eso Sería Verdad El Streaming Entonces Es Esto La Acción De Grabar Algo O Lo Que Estamos Haciendo Nosotros Ahorita Lo Que Estoy Haciendo Yo Ahorita Es El Streaming Y Ustedes Hacen Streaming También Al momento De Verlo Entonces Todas Esas Cosas Una Sola Palabra En Inglés Se Puede Utilizar Para Muchas Muchas Cosas Dependiendo De Lo Que Usted Esté Hablando De La Situación Que Está Haciendo Por Ejemplo Este Alive Casting Streaming Se Refiere A Las Telecomunicaciones O Social Media She Is Alive Nosotros Nosotros Hablamos De Que Alguien Sigue Con Vida Yo vivo Felizmente En Este Caso Ya Sería Otra Cosa El Programa Está En Vivo La Palabra Es Un Verbo Acá Ya No Es Un Noun Entonces Todas Las Palabras Van A Tener Cierto Significado O Cierta Función Dependiendo Donde Usted La Ubique ¿Verdad? Entonces Les Invito A agarrar Un Diccionario En Casa Diccionario De Papel No Uno En Inglés No Uno En El Teléfono Y Busquen Una Palabra Random Y Se Van A Dar Cuenta Que A la Par De La Palabra Le Van Aparecer Ciertas Cosas Una N Una DV Y Le Van Aparecer Muchas Cosas Una V Etc 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 Todas Ellas Son La Función Que esta Palabra Puede Desempeñar Le Está Diciendo Hey Esta Palabra Puede Ser Un Adverbio Y Esta Palabra Puede Ser Un Verbo ¿Verdad? ¿Para qué La Quiere Participar? Entonces Esto Es Quiere Participar La Baby Desusano Right Ok So Entonces Así es Como Funciona ¿Verdad? Dependiendo De lo Que Usted Quiera Decir Así va A ser La Función De Su Palabra No sé Si me Explico Hasta ahí Si Gracias Diga Alguien Me va Decir Algo Yes No Ok So Entonces Retomemos A donde Nos Habíamos Quedado ¿Verdad? Y Esta Si Ok So Here We Have Two Things More Right That Maybe They Can Be Unified It's Going To Be Irregular Nouns And Not Change Right So The Irregular Nouns As We Mentioned Before Everything That Is Irregular Change Pronunciation And Change Writing Form Right So Man Men Right Child Children Food Feet Tooth Thief Mouse Mice Person People So These Ones That Irregular These Are Not The Only Ones That Are Irregular They Are More Right But Here You Have The Most Common Ones Or The Ones That We Use The Most And There Is Not Any Any Other Way Than Learn That Learn Them By Heart So You Will Need To Learn Them Or Learn Them And If It Is Not You Are Going To Be Applying A Rule Right Which Is Totally Incorrect Then We Have Some Of Them That Doesn't Change What Does It Means That Even Though Is Going To Be Plural You Are Going To Have It In The Same Way Some Of Them Right They Have The Ability That Even They Allow You To Add The S At The End Not All Of Them And It Doesn't Matter Right Sheep Sheep Deer Deer Fish Serious Species Species Right Okay So As You Am I Able To See Right You Have Them Okay Ah El Mouse Mouse El Mouse Puede Ser Este Verdad Que es El que Estamos Utilizando O puede Ser El Animalito Entonces Se Conocen Así Los dos Y Ahí va A depender Del Contexto Que usted Está Hablando Ah Por Ejemplo Si usted Me Si usted Le dijera I Have A Mouse In My House ¿Qué Pensaría Usted? Que Tiene Ratones Ah Verdad Y puede Ser Dos Computadoras Con Mouse Ajá But If I Tell You I Have A Desktop Computer And It Has Mouse ¿Qué Sería? Eso Sería El mouse El ratón De la Computadora Porque ya Especificó De la Computadora De Escritorio Hay que Especificar Exactamente Ahí está La respuesta ¿Verdad? Así que Be careful Right Be careful Como me vaya a decir Porque si usted Me dice Tengo dos ratones En la casa Tengo dos ratones En la casa Y uno Alumbra de rojo Y otro Alumbra de todos Colores Y yo así Y esos ratones Le voy a decir Que son Son ratones Traídos De ya De charno ¿Verdad? Porque le alumbran En la noche Vamos a decir ¿Verdad? So be careful With that ¿Verdad? Depende del contexto Para que ustedes Puedan diferenciar Una situación De la otra Va a depender Del contexto Que yo le esté hablando Como el ejemplo Que le decía ¿Verdad? I have I have A mouse In my house ¿Verdad? Tengo un ratón En mi casa Ustedes van a pensar A la teacher Verdad Saber En qué cuchitril Vive Que hasta ratones Tiene ¿Verdad? Pero si yo le digo I have A desktop computer And it has A mouse ¿Verdad? Yo tengo Una computadora De escritorio Y tiene Un mouse Entonces usted Ya sabe Que el mouse Es literalmente El artefacto Electrónico ¿Verdad? Tiene su nombre Entonces Depende De lo que usted Me vaya a expresar ¿Verdad? Así que Eso sería ¿Verdad? Be careful Entonces Estos son Los irregulares Lo que le decía Es que hay que Aprendérselos Y no hay de otra manera Lastimosamente Tenemos que Aprendernos Empecemos con estos Que son los más comunes Y están los últimos Que no cambian Algunos de ellos Son bastante amables Que usted puede agregarles La S Y no hay ningún problema ¿Se entiende? Pero aunque usted No les agregue la S Ellos van a estar Correctos ¿Verdad? A esto sí Definitivamente ¿Verdad? Que terminan En S ¿Verdad? Usted no les hace Absolutamente nada Ya terminan en S Pero estos tres primeros Donde es La oveja El venado Y el pescado ¿Verdad? Estos tres primeros Incluso pueden Agregársela Y siempre va a estar bien O aplicarle la regla Y siempre se va a ser Aceptado ¿Verdad? Y si no se le agregan Siempre va a ser aceptado ¿Cómo vamos a saber Si es plural O irregular De nueva cuenta Depende como usted Me vaya a hablar Y aquí va a jugar Mucho el verbo ¿Verdad? El verbo O El contexto De la oración Si yo voy a estar Hablando de plurales Pero es más que todo El verbo Así que Esos serían Los últimos Estamos bien Hasta acá Sí, sí Ok Perfecto Entonces Con esta parte Creo que Veamos Sí Este casi no se mira Pero ya lo vamos a ver ¿Quieren ver este O quieren hacer la práctica? Ustedes me dicen Verá Verá Entonces Miren Este está bien Blurly Pero si lo hago Más chiquito No lo van a ver Tampoco Yo creo que se alcanza A ver lo necesario ¿Sí o no? Yo ya estoy chocada Incluso en el celular Se puede hacer zoom Vaya Este está bien 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 Blurly ¿Verdad? Este está bien Bien Opaco No pude conseguir algo más Pixeleado Está bien pixeleado No pude conseguir algo Menos pixeleado Vamos a decirlo así So But here's the idea ¿Verdad? Yesterday I got the question About Some in any Some in any They are used Right To express That you have Right That there's something there Not the quantity But you have Right Este Some in any Se utilizan Para expresar Que hay algo No la cantidad Pero si hay ¿Verdad? Entonces ¿Qué pasa? ¿Qué le pedí De decir De un ejemplo? Y si yo le dijera A alguien Y tenemos gaseosa Sí hay algo Me va a decir ¿Verdad? Hay algo Y nos alcanza Para las dos Sí, sí Nos alcanza Entonces con eso Yo ya estoy Tranquila ¿Verdad? Que hay algo Entonces Do we have Some soda? Yes We have some Right Is it enough? Es suficiente Yes It's enough And that's it Y me mencionó La persona ¿Cuántos mililitros Teníamos? No ¿Verdad? No Solo dijo Algo Algo Correcto Entonces Para eso se ocupa Para decir Que hay algo Pero no la cantidad Entonces ¿Cuál es la diferencia Entre ellos? Some And any They can be used Either In Countable And uncountable Nouns Right So they don't have Any distinguish The only difference Between With them Is That Some It's going to be Just only for Affirmatives Right And any It's going to be For negative And questions Right Even though Even though In spanish They mean The same In english It's not The same Right For them So Here Whenever you Make A translation Of something You are going to Have the same Meaning For both Of them Right Algo But In english It's not Like that And they Do the Difference Between Switching Them One For negative And question And the only One Just only For Affirmatives Ok ¿Cuál es la diferencia Entre ellos? Porque si bien Puede ser utilizado Tanto para Plurales Como para Singulares No contables ¿Verdad? O contables Tanto para Contables O no contables ¿Cuál sería La diferencia Entre ellos? La diferencia Es bastante Sencilla Any Se utiliza Solamente En Negativas Y questions ¿Verdad? Some No se puede utilizar En negativas Ni en preguntas Some Solo se utiliza En afirmaciones Independientemente Si una Un sea contable O no contable Siempre Some Va a estar En afirmaciones Y any En la negación Y en este caso Pues lo que es En las questions ¿Verdad? También Any Entonces Este Any Y este Some En algún Un momento ¿Verdad? Puede que Le llegue a presentar El mismo Significado En español Porque para Nosotros Es algo ¿Verdad? Es algo O un poquito De ¿Verdad? Para nosotros Así decimos Pero en este caso Para ellos No En el caso De las Negativas Ya no viene a ser Algo Sino que viene a ser Ninguno O ninguna ¿Verdad? En las preguntas Y en afirmaciones El significado Para nosotros Vuelvo y repito En inglés En español Va a ser El mismo Así lo van a encontrar Con traducción Entonces Por ejemplo I would like Some sugar Please Este Contracción Es de Me gustaría ¿Verdad? Ya les muestro La forma completa Para que ustedes No No les dé problema I would like Este es I'd Y su forma Completa Es I Would like ¿Qué dice? Some What? Some sugar Please Ok Some Sugar Please Quisiera Algo de azúcar ¿Verdad? ¿Me le pusieron? Sí Le pusieron azúcar Pero no es la suficiente ¿Verdad? Entonces quiero más Para decir esto Entonces Este would like Es Me gustaría Un poco más De azúcar Por favor ¿Verdad? Eso sería En la buena traducción ¿Verdad? Me gustaría Un poco más De azúcar Por favor Pero nosotros No Nosotros decimos Ey Dame más azúcar ¿Verdad? Ey Dame más azúcar Bien fino Sí Por regalarme azúcar Sí Sí Ah y a otros No hay Me he hecho un chavo Y ya sabe Que es el azúcar La que quiere ¿Verdad? Porque está con el café Dígame Salvador Me iba a decir algo La palabra Little Que no se puede utilizar Como Un poco También Little Ah Ese sería Otro Quantifier Ese ya sería Un quantifier Ese ya no sería Pues En este caso Como el son Y el n Ese quantifier Se utilizaría En otra situación Y podría A little bit I need A little Of sugar ¿Verdad? Y yo ya estoy Especificando Cuánto necesito ¿Verdad? De lo que me ha dado Necesito un poquito más ¿Verdad? Y este del azúcar Yo ya le puse Y le quiero poner Más a mi gusto ¿Verdad? Y aquí ya tiene Y solo necesito Un poco más ¿Verdad? Entonces Este little Ya es otro Quantifier Para otra situación ¿Verdad? Ya no es el mismo Van a tener little Van a tener a few Van a tener a lot of Van a tener varios ¿Verdad? More también Ah More Yeah Ah Usted podría decirle A alguien You can Add it More Sugar Oops If You want Tú le puedes agregar Más azúcar Si quieres ¿Verdad? Llégate leche Si le quiero decir Me regala Una cucharadita De azúcar Ah Don Ramón Una tacita De azúcar Vecino I need a spoon Of sugar Y ahí está Y otra medida ¿Verdad? Sí También le pueden decir Lo que tiene Sander ¿Verdad? Do you need Sugar ¿Verdad? ¿Quieres azúcar? Yo no te le he puesto ¿Verdad? Te hace daño Le dice Y esto se pronuncia AID AID Y los diminutivos ¿Cómo se puedan pronunciar Así en inglés? ¿Cómo los diminutivos? Una tacita de café Cucharita Pero cucharadita Es TBS ¿Verdad? O TSP Bueno Es que fíjense Que esos diminutivos Son cositas Que nosotros le ponemos ¿Verdad? Escúchame bien Cosita Si usted quiere Ponerle un diminutivo Como para Hacerlo Más pequeño De lo que es La palabra A utilizar Es A little spoon ¿Verdad? A little spoon Y ahí De cierta manera Estaríamos diciendo Lo que nosotros decimos La cucharadita Pero Es Raro y contado El que le va a entender ¿Verdad? Y aquí Y si le va a entender Y va a entender Que usted es latino También ¿Verdad? Que usted es latino Porque Esta Esto No Literal No existe Te hace Por la necesidad De nosotros De que Todo lo achicamos ¿Verdad? O lo hacemos Chiquito Entonces La cucharadita ¿Verdad? Si usted me dice A tiny spoon Me podría estar Refiriendo ¿Verdad? Porque ella me dijo Cucharadita ¿Verdad? La little spoon Si usted me dice La tiny spoon Permita Si usted me dice Una tiny spoon Literal La cuchara Itself Es pequeña ¿Verdad? La cuchara Itself Es pequeña Entonces No es que yo necesite Una cantidad Pequeña Sino que la cuchara Es la pequeña ¿Verdad? Entonces Ese es otro Otro noun Y está este Del small Este es como El extra small ¿Verdad? Entonces El small Es pequeño ¿Verdad? Digamos que podría No tengo una cuchara acá Digamos que podría Ser así la cuchara ¿Verdad? Y yo le digo Tiny Es mucho más pequeño Entonces Es como decir De la talla small La tiny Es la extra Extra X S ¿Verdad? So El extra small Tearspoonful Depende Una tablespoon La tablespoon A eso se le denomina En este caso ¿Verdad? A las cosas de cocina Entonces ¿Verdad? Digamos a los ingredientes No Es que eso tenía duda Porque cuando dice Que una Tiny Spoon De Vanilla ¿Verdad? Entonces Ahí dice Una cucharada De vainilla O si es una Cucharadita Entonces ahí están Las medidoras Pero ya tiene La unidad de medida Que son unos Unos tarritos Que le venden a uno ¿Verdad? O vienen en Bueno, vienen en círculo Son cucharitas Ajá Son cucharitas Y usted ya va viendo ahí Esas serían Para cocina Pero también Esa tablespoon Es la El cubierto Con el que nosotros Tomamos la sopa ¿Verdad? Las cucharas Con las ceras Y las otras Que son para No sé cómo se llama Para postres Ajá Las cucharaditas Exactamente Es que está Dentro de los Bueno, dentro De la gama De los cubiertos ¿Verdad? Cuando usted Le ponen La mesa Usted puede identificar ¿Qué le van a dar ¿Qué le van a dar de comer De los cubiertos? Tiene su función Y se sabe Perdón Es carne blanca Y el vino tinto Es carne roja Entonces Digo, una sola cosa Se ocupa para Otras más cosas ¿Verdad? Y eso lo van a ir viendo Con el tiempo Y si ustedes son Curiosos ¿Verdad? Pueden ponerse ahí A ver los Los nombres De cada De cada cubierto Para que los vayan Identificando ¿Verdad? Los nombres De las De las De las De las copas Y etcétera ¿Verdad? So Así es Y también para el café Hasta para el café Hay una Una cuchara Para todo Así que Ya ¿Verdad? Eso solamente Son Son cositas Que nos surgen ¿Verdad? Dentro del Del mundo Del inglés So I guess Quiero ver ¿Cuánto tengo? Bueno, tenemos un minuto Y no les he pasado La lista ¿Por qué nadie me avisa? Y yo hablar Y hablar Y hablar Y nadie me dice nada Está buena La plática La plática La dice Ya Y no nos vamos La norma de ética Aprendimos Oh, sí Miren, le voy a decir algo Ustedes tienen que aprender Hasta pegar un botón Todo sirve Todito sirve Todito sirve So Albita Presente Ticho Gracias Ana Hernández Anita You're here Anita Hernández Gracias ¿Cómo no? Estoy presente Ticho Gracias Michelle No la conocimos Nicole Nicole Ramos Present Thank you Dayana You are here Present Ticho Thank you Edita Hoy no la vi No vi no Edita Okay Gilma Present Ticho Thank you Carito Martínez Norita Thank you Héctor Alberto Héctor I haven't seen you Thank you Idis I saw you Jaime Is here Present Ticho Thank you Jorge Alberto Me habló hace un rato Present Thank you Jorge David También Julio César Is here Catherine Alonso You are here Right Present Ticho Thank you Roxy I saw you Right Catherine Sandoval Present Thank you Kenya I saw her Yes David I saw you Soraya I saw you Marcel Present Ticho Thank you Merari You are here Merari No Okay Miria Edith Present Present Ticha Merari Present Teacher In the chat Puso Merari Es que no tengo abierto el chat Perdonen Si está Edita También Verdad Es que Edita No me ha dicho nada Ah si Edita Aquí está Ya la vi Merari 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 Lo voy a cambiar Porque si no Después a mí se me Olvida Okay So I have here Norma Hernández Normita Thank you Sander I saw you Right Thank you Salvador Is here Sandrita Coreas I saw you As well Right You are here Thank you Sylvia You are here Right Sylvia Ramos Thank you Susan I We hear Susan's baby Right Wilson Talk to me As well Can you talk to me As well Right Me habló Yeddy También ¿Verdad? Para de ver Para de Cores President Teacher Aquí estoy Gracias A pesar de que estaba buena la plática Ahora ya se nos acabó el tiempo Como les comentaba Mañana vamos a tener un repaso De todo ¿Verdad? De esto que hemos visto Así como que A la carrera El lunes vamos a retomar La última parte De la unidad 4 Martes vamos a comenzar La unidad 5 Jueves vamos a intentar terminarla Y el viernes vamos a hacer El Final test Right Que es el de la plataforma Entonces Mañana vamos a tener La repetición de nueva cuenta Del mixture Because I need In a video that So We are gonna repeat that So If you are able to come Welcome And if it's not I'll see Monday Right So please Be careful We will see us tomorrow Take care my friends Any questions Bye 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 See you tomorrow Bye Gracias.